¡Cuin, cuin, cuin, cuin! ¡Tururururururururururá! ¡Señores! ¿Cómo fue? Eso es lo que dice. Lo que nosotros estábamos diciendo. Señores, esa canción está fuerte. El panda pues quiso colocarla y dice Yo soy un cuero, dice la canción. ¿Qué dice? No, dice que fuma solo porque se ve cuero. ¡Wow! Chulísimo. Pero yo estoy seguro que donde yo cantan esa canción no significa lo que significa aquí. ¿De quién es esa canción? Disculpa. Latin Mafia con Jessy. ¿Y de dónde son ellos, Latin Mafia? ¿Latin Mafia? Vamos a ver. ¿De Colombia? ¿De Grisela? Grisela, madrina. Señores, bienvenidos al Wellness Quote, la dosis de buena onda, para que tú continúes tu día de la mejor manera posible. Yo estoy teniendo un mal día, lo publiqué en Miserie de este hecho, porque quiero que la gente lo sepa. Porque es injusto como que la gente crea como que nada es nada. Como que uno se la pasa feliz. Y no es así. Yo estoy teniendo un bad day. Un bad day. ¿Pero el bad day se debe a qué? ¿Cosas que te pasaron o que te despertaste con un bad humor? No, como que tú ves cuando todo se une para que tú no triunfes. Así es el día de hoy. Y entonces vamos aquí con esta cita. Sin embargo, te vestiste hoy bastante provocadora. Porque yo vesto por... Ella solo fuma porque se ve... Te ves provocadora el día de hoy. Es una verdad. Yo tengo un tichel manga larga y una falda. Y una mini falda. Una falda muy chula. Me gustan esos besos. Pero, ¿sabes que él es la policía de la vestimenta? No, pero te dije que estabas bonita esa mañana. Me dice que me baje las cosas. Que eso está feo. Que es lo que yo hago así. Que porque se me ven los senos ahí arriba algunas veces me dice también. Que lo vive pendiente a eso, criticando. Igual que tú vives pendiente a todo. Pero cuando te tengo que piropiarte, piropi. Pero ella tiene un problema. Que cuando ella tiene mal humor, ella entiende que es mi culpa. Sí, es él. Todo es él. O sea, yo no sé por qué. Él y Ale van a... Ale, va a Ale la culpa y después voy yo. No entiendo el por qué. Pero yo le dije algo esta mañana. Dime, Itgur. ¿Qué fue esto de mal humor? Ay. Me ladró. Ay. ¿Por qué tú me das eso? Tengo el pelo frío. Ay, es que yo ya sé por qué te odian hoy. ¿Por qué? Porque andas con tus anillos de Evanescence. Ella ni siquiera la había visto. Me lo compré en mi amor en Praga. Por ahora estoy peor humor. Ay, él lo compró en Praga. Y ahora él sería como Budapest. ¿Cómo me río? Ahora él sería mi amor de allá, europeo. ¿Cómo fue que tú dijiste que me encantó? De la col. De la condesa. Ajá. De allá. El condes y condes. La mesa reada. Miren, tengo una cita, está en inglés. Téngame paciencia. Dice, estoy vivo o viva para aprender y desaprender. Para reaprender y desaprender y aprender nueva vez. Estoy aquí para sacar esas cosas y desarrollar otras. Para aprender el valor que hay en pasar trabajo. Estoy aquí para pasar mis penas durante el tiempo que sea necesario. Y por, ajá, durante el tiempo que sea necesario. Estoy aquí para aprender que no hay ningún juicio hacia mí si existe el amor. Estoy aquí también para aprender de que no soy pequeño. Estoy aquí y el simple hecho de estar aquí es grande. Y a mí me encantó. ¿Por qué tú me miras así? Es que yo no te siento. Pero una pregunta, yo no estoy haciendo nada. Piña, tú no la viste, él me cortó los ojos. ¿Qué? Yo estaba tratando de analizar lo que ella estaba diciendo. Básicamente, esta cita, si me permites, boicoteador, es lo que significa lo siguiente. Óyeme, uno está aquí en esta aventura. Aprendiendo y desaprendiendo cosas de su pasado. Aprendiendo, aprendiendo cosas nuevas. Tratando de mejorar. Tratando de salir adelante. Con sus duelos de que tú pensabas que la vida era de una forma y resultó ser de otra. Y viceversa, feliz de que la vida resultó ser como es actualmente. Pero, mayormente, lo que yo quiero que todo el mundo se lleve de esta cita es que el simple hecho de estar aquí, estar vivos, hoy, es una gran cosa. O sea, independientemente de lo que uno está pasando, pueden ser cosas triviales, como pueden ser cosas que para ti son importantes y para los demás no necesariamente. Pueden ser cosas verdaderamente graves, como salud y demás. Pero, mientras tanto, estamos aquí. Ay, sí. Eso es verdad. Y eso lo tomamos por sentado. Pero, como hemos hablado muchísimo aquí, estar vivo, aunque suene cliché, es un regalo. Y hay que aprovechar el estar aquí con días malos, como tiene, pues, Graciela. Con días buenos, como seguramente usted tiene el día de hoy que está escuchándonos. Sí, totalmente. Es una reflexión que no pasa de moda. Con días X, como tal vez tienes tú que nos estás escuchando. Días bla. Días bla. Y días maravillosos también. Entonces, es estar aquí y vivir y absorber todo lo que está a tu alrededor. Y abrazar lo que te traiga el balco. Así es. Y tú sabes qué, que quiero agregar. Que sí es verdad. Esta es una reflexión que no pasa de moda. Porque sí es verdad que uno da todo por sentado. Uno da por sentado que uno se va a levantar. Uno da por sentado que uno va a caminar. Que uno va a comer con tu mano. Que tú vas a poder rascar. O sea, qué sé yo. Como hace cosas tan idiotas. Que tú entiendes que son idiotas. Y que al final, marcan toda la diferencia. Absolutamente todo. Si tú no la pudieras hacer, te hicieran muchas faltas. Totalmente. No, y señores, como puede cambiar la vida en un segundo. Totalmente. Aprovechando que en estos días, Tamal Azor publicó el video de su padre ya caminando. Ay, sí. O sea, como en un segundo su vida cambió. Yo lloré con ese video. Y mira, y mira. Salió como todas las mañanas a buscar, creo que el periódico o no sé qué fue exactamente a qué. Pero resbaló y por poco pierde la vida. Y mira todo el trayecto que ha tenido. Que gracias a Dios ha sido bendecido su recuperación. Que ya puede caminar. Una nueva oportunidad. Pero hay quienes no corren con la misma suerte. Entonces, la vida te cambia en un segundo. Incluso él en esa situación, el papá de Pamela, cómo él ve la vida ahora. Exactamente. Cómo él se siente. Es decir, él se siente esperanzado. Se siente, ¿verdad? Señor, un tipo de sueño. Ese tipo, tú lo ves en los videos. Por lo menos en los videos que han subido y lo que he visto que ha subido en la red de Pamela, he visto que él tiene eso, ¿me entiendes? Que él quiere echar para adelante. O sea, que aunque le pasó eso, él nos está preguntando a mí, ¿por qué me pasó esto? Y está ahí deprimido. Que pudiera pasar, pero que qué bueno, pero que qué bueno que no le pasara. Claro, 100%. O sea, que nada, señores, el simple hecho de estar aquí es algo grande. Y hasta aquí el Wellness Quote. ¡Me hay! Una cosa es lo que nos dice el Diccionario Normal y otra es lo que nos dice el Larousse Dominicano. En el día de hoy vamos a hablar sobre los tiempos según el dominicano. Por ejemplo, al momento de dar la hora, el dominicano no dice son las 9 y 45, sino que son las 10 menos 15 o 10 menos 4. Y yo tengo un problema con eso. ¿Cuál? Tú me vas a medicar, son las 10 menos 15, yo di qué. Tú no sabes leer el reloj. Te cuesta. Yo sé leer el reloj, lo que pasa es que si tú me lo pones a restar, yo ya tengo problemas. Sí, dímelo claro. No, pero no te lo pregunté para tirarte. Es que a veces el reloj, por ejemplo, si no tienen los números, a mí me puede estar. Ah, no, espérate un momento. Si no hay números, hay problemas. ¿Ustedes saben con qué yo tengo problemas serios? Con la hora, ay, ¿cómo que se llama esa? La que es 14, 15, 16. Ah, la de europea. ¡Wow! Yo no puedo vivir con... Y quedan las 14 horas. Señora, yo no puedo vivir con eso. Tú me ves a mí con el reloj, dándole para atrás, dándole para adelante, dándole para adelante y contándole de las 12 para adelante. Ay, no, no puedo. Eso es difícil, señores. A veces me cuesta leer la hora. Ay, discúlpenme. Pero gracias a Dios todos tenemos celulares y entonces nos salvamos ahí. Así es. De hecho, estoy tan acostumbrada a ver mi celular para ver la hora que aún teniendo el reloj veo mi celular. Literalmente. Bueno, es más fácil. Y no significa que no se lee la hora, significa que es el hábito. Claro, no se acostumbra a eso. Señora, y los tiempos según el dominicano, en nuestro país utilizamos la palabra ahorita para definir un tiempo corto de algunos minutos. Por ejemplo, tengo muchas cosas que hacer, pero ahorita me pongo a eso. A diferencia de los mexicanos que utilizan el ahorita para definir algo que debe pasar en el momento actual. De hecho, los colombianos también tienen el ahorita. Incluso yo vi un meme, no sé si lo vieron en las redes, porque se hizo un poco famoso, donde era el pana durmiendo y que se levanta de que yo pensando cómo utilizar el ahorita. O sea, cómo se utiliza realmente el ahorita. A una gente que no habla español. Claro. Que tú le digas, ¿cómo tú le dices cuál es el ahorita? Tú no sabes cómo explicarlo. Bueno, no es que el ahorita, porque para ti el ahorita es ahora mismo, ahora mismo. El ahorita de los mexicanos es después. No, el ahorita de los mexicanos es ahorita. Ahora mismo y del de los otros es después. Pero entonces el de los colombianos, ahorita, es como algo que tiene que ver con rapidez, como algo rápido. Ahorita mi hijo. Ah, ok. ¿Me entiendes? Entonces es como muchas formas de utilizar el ahorita, que quise decir. Cuando Cuca bailaba. Muy chula mi intervención. Con el apoyo de mis dos compañeros en el día de hoy, que tienen un día espeluznante. No, yo no tengo ningún día espeluznante. Hoy voy a hacer Sara Camilo. Hoy voy a hacer Sara Camilo y yo voy a traer el confeti aquí. Esta niña trajo consigo, pues, su lamento. Y usted trajo, cuando entró aquí, una cara de bastante, pues. Sí, porque tú también. Que yo soy actriz. Exacto, bastante. Que yo soy actriz. Y después ella soltó, pasó algo en el celular. Mira cómo yo ando. ¿Con qué? ¿Qué es eso? Con mi signo de teatro. Yo soy la teatrera. Cuando Cuca bailaba. Cuando decimos que algo es de cuando Cuca bailaba o es de cuando Cuca y Roquetán. Yo decía Racatán. Cuca y Racatán. Significa que es muy viejo. Cuca realmente fue una mujer que existió a finales del siglo pasado. Hizo fama por su pasión de bailar donde quiera y lo hacía por placer. Cuca tenía un compañero de baile que le decían Roquetán. Ay, yo decía Cuca y Racatán. Y de ahí surge la expresión de cuando Cuca y Roquetán. Yo sí soy inmadura, gana. Mira, de verdad. Y tú no te acuerdas de la canción de Cuca, Cuquita, así se llama la muchachita. Cuca, 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 Cuquita, así se llama. Y Roquetán. A mí me encanta la canción, sí. Ah, bueno. A ver una muchacha, digo, hay una muchacha que se llama Pura. ¿A las Cucas de aquí? Tú no sabes a quién es Pura, que es que es pequeña ella. Un saludo para ti, Pura, si estás en sintonía. No sé quién es Pura. Entonces yo le cantaba la canción Pura, Purita, así se llama la muchachita. Eso a las Cucas, a los loros, como le dicen aquí. Cuca, la verdad que hay mucho. Es así que le dicen, Cuca. Mi abuelo tenía una Cuquita y le decía, Piujito, Piujito. Y le cantaba de que Cuca, Cuquita. Y ella hacía así, la cabecita. Como bailaba y todo. Y ella decía de que, así se llama. Y lo decía. ¿Es verdad? Sí. Ay, mi casa de las Cucas era la Cuca de mi abuelo. Ay. Yo soy tan inmadura. No, de verdad, cuando mi abuelo murió, no pasa nada, hace mucho tiempo. Para ganar la de que, ay, qué pena, piña. Cuando mi abuelo murió. Piña a los 100. La Cuca, la Cuca, llamaba a mi abuelo. Ay, Dios mío. Ay, Jesús. Pucita, decía, Cuca. Como le hacía. Ay, no. Eso fue devastador en mi familia. Ay, Dios. En un dos por tres. Cuando un dominicano te dice que algo está a dos por tres, es porque estará de manera instantánea o rápida. Muchachos, eso va a estar a un dos por tres. Olvídate. Un dos por tres, como dice la mujer de mi casa. Eso está actual. ¿Eso está qué? Actual. Doña Olga, hagamos un huevo. Eso está actual. Que está actual. Ella diga. Ey, eso me gustó. Yo lo voy a robar. Eso está actualmente. No, pero eso no se preocupe, porque eso lo hacemos actualmente. Ay, la amo, doña Olga. Ey, eso me gustó. Eso está icónico. Eso está icónico. Eso lo usan mucho en el sur. Eso del sur. Vamos a poner eso de moda. Eso lo usan mucho en el sur. Eso está actual. Eso está actual. Eso me encantó. Señores, señores. Y el briseado. Eso está actual. Es una manera coloquial. Es una colita que está ahí actual, men. Oye, señores, briseado también. Es una manera coloquial del dominicano informar cuando va muy rápido. Eso está actual. Eso está actual. Señores, hasta aquí este diccionario dominicano sobre las palabras coloquiales que usamos para hablar del tiempo. Por ahí lo que viene, venimos con nuestro colmado de la noticia, así que no se mueva de what the 40. No, eso está actual. El mandato encontró un país que de verdad estaba en bancarrota. En bancarrota uno y dos con unos escándalos de corrupción abismales, locos, gigantescos. Uno. Todo el mundo preso, un relajo. Una locura. Como bien dijiste.